La tarde de este lunes 15 de julio se dio un fuerte movimiento policial en la entrada principal a Ciudad Nehili debido a que la Fuerza Pública de Paso Canoas fue informada acerca de un vehículo marca Nissan tipo 4x4 color beige, el cual en apariencia atropelló a varias personas en la entrada de Abrojo y luego procedió a darse a la fuga, por lo que de inmediato se hizo una búsqueda por la zona, lo que dio como resultado que oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública de la región Brunca Sur interceptaran ese vehículo. Los oficiales de la Fuerza Pública custodiaron el vehículo y sus dos ocupantes a la espera de la llegada de la Policía de Tránsito con el equipo indicado para realizarle la alcoholemia, haciéndose cargo ellos del caso en adelante para las pericias que correspondan.